Responder violentamente cuando son sorprendidos mientras roban artículos de tiendas departamentales y de autoservicio es como se comporta la mayoría de los farderos. El farderismo es la práctica de guardar entre las ropas productos de los comercios y retirarse de estos sin pagar la mercancía. Esta actividad también es conocida como robo hormiga y es cometida tanto por personas en solitario como en bandas de hasta 20 personas. Se le denomina así a las personas que se apoderan de mercancías sin realizar el pago correspondiente de los mismos. Los chips son robos hormiga por así decirlo, pero por lo general yo creo que se llevan lo comercial o lo que saben ellos que van a vender. Por ejemplo vino, vinos y licores o salud y belleza, incluso hasta en los valores porque pues ha habido casos que se meten a robar los valores de la tienda, las cajas de registradoras. Por lo general se ponen agresivos cuando no logran su cometido. Incluso hay quienes usan a menores de edad para justificar su fechoría y hasta mujeres embarazadas quienes aprovechan la condición física en la que se encuentran para guardar la mayor parte de artículos entre sus vientres y cinturas. Permíteme, permíteme. ¿Aquí te vas a quedar? ¿Aquí te vas a quedar? ¿Ahí te vas a quedar? ¿Ahí te vas a quedar, güey? ¿Te estoy diciendo bien las cosas? Vengo con mis hijos. ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías pensado antes? Vamos para allá. Antes de que. Vamos para allá. Igual los niños los ocupan como, pues sí, como para cargar a los niños, como yo creo saben que no les van a hacer nada o legalmente no los pueden revisar, pues sí los llegan a cargar ellos, o los ocupan muchas veces, por así decirlo, como escudo, vaya. O sea, no me hagas nada porque vengo con el niño, ¿no? O no me hagas esto porque el niño con quién se va a quedar, ¿no? O así, o sea, como que los escudos, los ocupan de escudos, vaya, para que, pues sí, para que no se los lleven o no se proceda contra ellos, más que nada. Trabajar en equipo con la seguridad interna de la tienda. ¿Cómo funciona? Ellos empiezan a dar seguimiento vía monitoreo o vía, pues presencial, ya que ven que se guardan la mercancía, no los lanzan por vía radio. Les van dando seguimiento hasta línea de cajas, hasta ver que no hacen ningún pago. Es cuando nos piden el apoyo para marcarles el alto y preguntar si no se les olvida pagar algo. El de monitores nos lo va lanzando y a nosotros, brincando línea de caja, es cuando le hacemos la detención momentánea al llamado fardero. Nos paramos haciéndoles preguntas si realizaron el pago de la mercancía que traen, ya que la sacan en bolsas o hay veces que la sacan en la cintura, se les hace la detención momentánea. La actuar de nosotros nomás es que realicen el pago correspondiente y así es que no quieren realizar el pago correspondiente, pues presentaron al Ministerio Público, es la actuar de nosotros. Al ser considerado como un delito menor, los implicados únicamente pagan lo que pretendían hurtar y cuando son puestos a disposición de las autoridades por personal de seguridad privada de las empresas, es común que paguen una multa de hasta 2.500 pesos en el Ministerio Público y así evitan ser vinculados a proceso. En el caso de la vinculación, podrían pasar de 8 meses hasta 2 años en prisión, de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México. Se les marca el alto siempre y cuando la persona que nos la señaló previamente con descripción de su vestimenta está segura de que trae la mercancía. Le decimos que a petición de la persona se le va a hacer una inspección porque trae mercancía sin pagar. Decirles que los vieron que se guardaron la mercancía, que la tienen que sacar para realizar el pago correspondiente. Si no lo realizan, pues entonces nos piden apoyo para trasladarlos a alguna agencia de la Fiscalía. De acuerdo con datos proporcionados por la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, entre enero y abril de este año, elementos de esa corporación han llevado a cabo la detención y presentación ante el Ministerio Público de un total de 265 personas relacionadas con el robo a tiendas departamentales y de autoservicio. Derivado de estas acciones se ha recuperado un monto de más de 1.853.000 pesos. En tanto, los meses con mayor incidencia son noviembre, diciembre y enero. ¡Para pronto! ¡Ya estás dado! ¿Sabes qué? ¡Ya estás dado! Te robas, vienes con tu familia, papá, y te pones pendejo todavía. ¿Cómo ves? ¡Háblenle a quien quieras! ¡A la rostra, vienes con tu familia! ¡A la rostra!